Estamos con Maxi Flores, profesor de danzas folclóricas, bueno, en el último bloque para hablar un poquito respecto a esta actividad que ha comenzado desde muy temprano en el año. Maxi, buenas noches. Buenas noches, Roque. Bueno, prácticamente no he cortado el año yo. Si bien en Washington las actividades siguen, con el taller cultural Chemecó, y bueno, y este año ya la venía pensando desde el año pasado, nada más que me faltaba ese envión para poder cumplir el sueño que también quería tener acá en Vicuña Maquena, mi propio grupo. Y bueno, creo que la gente ha visto mi trabajo, saben de quién vengo formado, que bueno, gracias a Pucho y todo lo que he aprendido se ve reflejado en mi trabajo. Y eso ha llevado a que la gente pregunte, cuando abrí las inscripciones nuevamente en Washington, gente de Maquena principalmente, preguntaba si iba a dictar clases aquí en Vicuña Maquena. Y bueno, fueron ellos los que me terminaron de dar el envión para poder encarar este nuevo proyecto aquí en Vicuña Maquena. Es decir, vas a tener los dos proyectos, es decir, Washington con Chemecó y aquí en Maquena. Aquí en Maquena todavía no tengo el nombre designado, pero bueno, eso lo voy a decir después cuando esté con toda la gente que me ha consultado, cuando ya hay mucha gente que ya está ansiosa de arrancar, quiere sumarse. Y bueno, aprovechar el espacio para aquellos que todavía no saben o no tengo cómo llegar el medio de información, aprovechar a que se comuniquen conmigo, que me contacten para informarles de lo que va a ser este nuevo grupo aquí en Vicuña Maquena. Además de seguir trabajando también con Chemecó y con Recreando Corazones este año a través de la Municipalidad de Vicuña Maquena. Maxi, dentro de lo que se pueda anticipar, ¿dónde va a funcionar? Y si es posible que en marzo, como toda la actividad comience. La idea es arrancar ya ahora en febrero. Todavía falta restar el espacio, que bueno, tengo que terminar de acordar unas palabras y terminar de que aprueben el proyecto, porque va a ser a través de la Secretaría de Cultura, que bueno, el municipio me va a tratar de brindar el espacio, nada más lo que leo es lo único que pido. Después eso, el resto me encargaría yo de manejar los tiempos. Está bien, es un emprendimiento privado, nada que ver con el hacer de folclore municipal. Nada que ver, no, solamente fui a hablar con Carlitos Bagrio. Claro, que te provee un lugar. Para que me provee un lugar, ya que bueno, me dedico también a la parte cultural y bueno, eternamente agradecido a él, porque bueno, siempre está a la disposición nuestra cuando necesitamos algo. ¿Hay ya anotados, interesados, más, ya que consulten? Sí, ya hay, prácticamente tengo en el cuaderno, si mi memoria no me falla, eran algo de 25 personas ya de chicos de edades de 3 años en adelante. Entonces bueno, este taller va a estar abocado a lo que es danzas tradicionales, malambo y bueno, danzas de proyección también, que es la parte de estilización. Pero bueno, todo va a llevar un proceso, obviamente, seguramente va a haber gente que ya sabe bailar, gente que a lo mejor ha dejado un tiempo, gente que no sabe nada y la idea es que, bueno, igualar a todos para que podamos ser un lindo grupo también, ¿no? Te vas a tener que, bueno, repartir en todas estas actividades aquí en Maquena y también en Washington. Bueno, sí, ya tengo todo organizado, después que salga es otra cosa, pero bueno, por el momento aquí serían los martes y los jueves, dar clases acá, lunes y miércoles voy a Washington y bueno, tengo que acomodar qué día vamos a dar con los chicos de Recreando Corazón y además también tengo el proyecto de que, bueno, me han citado nuevamente la gente de Wincar Renancó para trabajar y la gente de Jovita. Todavía no está nada cerrado, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos para seguir trabajando con esto. Para poder manejarte. Sé que también hay una reunión y comienza el año, aquello que se comenzó a gestar allá por el año pasado que tiene que ver con Acordaf. Sí, bueno, ahora el 29 de diciembre pasado hubo una reunión con todos los delegados de Zonales, a la cual no pude asistir porque la mayoría ya teníamos la organización, digamos, del año y bueno, se nos hacía difícil ir porque bueno, todo pasa por lo económico también para viajar y bueno, han acordado las reuniones para este año ya con tiempo, ahora el 2 de marzo tengo que viajar a la ciudad de Anfunes, provincia de Córdoba, a la primera reunión anual que va a haber, que es donde vamos a empezar a debatir todas las inquietudes y cómo va a seguir todo esto, ya que lo único que tenemos hoy en día en Acordaf es el tema de la presión jurídica, así que bueno, vamos a ver qué es lo que van a empezar a plantear y a empezar a trabajar con eso también. Y bueno, aprovechar la ocasión para informarle a todos aquellos profes que me acerquen las planillas nuevamente, que hemos vuelto a hacer todo de nuevo para que quede bien asentado, que es únicamente esta vuelta es para los profesores que estén a cargo de talleres de danza folclórica, así que aprovecho el espacio para que me puedan hacer llegar las planillas. Sí, y además estaba leyendo estas últimas horas de que estaría muy adelantado la posibilidad de que el folclore sea una materia en los centros educativos y esto de Acordaf va a permitir esto, ¿no? Esto, bueno, sí, esto es, Acordaf va con ese punto también además de otros, si bien el año pasado llegó hasta la Cámara de Senadores y quedó ahí, no se aprobó y este año vuelven a encarar de nuevo a pasar por todo el proceso lo que es la parte de ley, pero bueno, se ve que no alcanza con, no sé, qué hay que hacer para que aprobemos nuestra ley tan querida que queremos todos los profesores de danza folclórica, ¿no? Maxi, ¿tuviste este año en la zona de Cosquín que estuviste bailando, llevaste gente, ¿cómo fue? Bueno, sí, me invitó un profe amigo de la ciudad de La Paz, de la provincia de Córdoba, a participar de su grupo para lo que es el patio del Festival de Cosquín, para bailar en la noche de rally, bueno, pasé la invitación a todos los compañeros de la danza que tenemos en el pueblo y bueno, se sumó Claudio Nieto de acá de, bueno, del grupo de los pioneros y después llevé un alumno de Washington, Germán Jiménez, que bueno, para ellos era la primera vez que participaban, en el cual tuvimos que viajar a La Paz para poder ensayar porque teníamos que presentarnos también en la peña oficial de Cosquín, en el cual hemos bailado para, hemos presentado un cuadro estilizado que por eso hemos ido a ensayar y además hemos bailado también para Diego Arolfo, para los guitarreros, para, como es el dúo que eran ex guaraníes, Nacho y Daniel, estuvimos también bailando para ellos en la peña y bueno, después cerramos en el patio de Cosquín con rally, a pesar de, bueno, una experiencia más, que es uno de los proyectos que tengo para la gente de Washington y bueno, para el nuevo grupo que voy a formar aquí en Vicuña Maquena para poder llevarlos este año en lo posible. Es decir, una muy buena experiencia para los chicos que llevaste y para vos también, si vos ya habías estado, pero qué importante, ¿no? Ellos, bueno, era la primera vez que viajaban y bueno, volvieron muy contentos porque conocieron lo que es la magnitud del festival, una experiencia única para ellos y conocer ese escenario también, pero bueno, hay un montón de caminos para recorrer todavía, en Washington tengo el proyecto de prepararnos para el pre-Cosquín este año y bueno, es uno que va avanzando, quiere más, quiere más y bueno, los sueños se cumplen con trabajo, sacrificio y responsabilidad, así que eso es algo que me inculcó mi profesor y bueno, es lo que vamos a lograr. ¿Chemecó ya está funcionando nuevamente o restan algunos días? No, no cerró las puertas prácticamente. Ah, no cerró las puertas. Tuvo en las próximas clases cuando ellos decían, obviamente, porque eso fue un año agotador para todos. Así que bueno, más que contento porque uno trabaja y se ve el trabajo reflejado y lo empiezan a llamar de distintos lugares y bueno, se empiezan a abrir varias puertas también. Cuando tengas el nombre de este nuevo grupo, bueno, mensajito primicia para Cicanda Mi País y para BTV Noticias, ¿no? Sí, bueno, yo soy de los profesores que busca algo histórico del pueblo, así que estoy viendo, estoy preguntando a ver que me tiren ideas, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nombre vamos a escoger para el grupo y bueno, a meterle la mejor pila para poder trabajar de la mejor manera. Maxi, muchas gracias por venir y mucha suerte vos y toda la gente de Washington y bueno, toda la gente que en este nuevo grupo que se está conformando. Sí, bueno, gracias a vos por brindarme el espacio y bueno, espero que sea un año exitoso para todos y agradecer a mi familia que siempre está apoyándome. Muy bien, tenemos que irnos desde aquí. La verdad que lo que le voy a contar ahora no es muy alentador porque tiene que ver con el pronóstico del tiempo.